Personas altruistas escucharon la voz de auxilio de Santo Cesareo Hernández y le llevaron otra ayuda proveniente de residentes en el extranjero, una cama que solicitó. Alegre porque me trae todo el regalo, todo el aire, muy agradecido hoy. Y que yo lo cuide, primero Dios que va a seguir trabajando y yo quito que lo bendiga por este regalo que me trae. Los hermanos José y Natividad Torres, residentes en Estados Unidos, fueron tocados a misericordia y enviaron la ayuda. Hoy estoy bendecido porque me trajeron esa comidita a los muchachos, gracias a todos y yo quito que los bendiga, porque han hecho gran calidad con yo, yo quito que los cuide y tengo buen trabajo por ahí. Fueron representantes de Canal 99 y Radio Estéreo Morazán quienes nuevamente trasladaron la dotación. Gente de buen corazón que me cogieron la silla del motor, yo los voy a bendecir. Aún hace falta la instalación de energía eléctrica, agua potable y silla de ruedas con motor para trasladarse. Los agradecimientos de este necesitado morazánico se puso de manifiesto. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.